Este lunes iniciaremos ya el ciclo escolar, poco más de 300 mil niños en toda Baja California recibieron el programa Pancita Llena Corazón Contento, que es que nuestros niños y niñas cuenten con su desayuno calientito, en el caso de como esta escuela de tiempo completo cuentan con desayuno en la mañana, con comida en la tarde, los de turno vespertino con la comida y es un programa muy noble que impulsa la gobernadora Marina del Pilar, fue una inversión de más de mil millones de pesos en este solo programa y también pues lo que ustedes vieron el día de hoy es el trabajo diario de esta Secretaría de Bienestar, llegamos a esta escuela y había necesidades en el área de cómputo, lo dotamos con equipo de cómputo para que nuestros niños y niñas puedan utilizar esta herramienta tan importante, el área de pintura lo que hace la Secretaría de Bienestar es siempre trabajar con la comunidad, con la comunidad escolar en este caso, invitar a los padres de familia que nos ayuden ellos mismos junto con la Secretaría de Bienestar, con nuestros servidores de corazón a rehabilitar la escuela ¿para qué? para todos cuidarla, para que a todos nos cueste y a todos estar trabajando por el bienestar de nuestra comunidad, entonces es el trabajo diario que hace esta Secretaría de Bienestar. Gracias.